Telepizza Yo creo que ha sido un día bonito, quitando un poquito la climatología y todo eso Y bueno, pues al final yo creo que el partido ha quedado un poquito en un segundo plano Ha tenido un homenaje como se merecía Y bueno, pues yo creo que es un colofón un poquito a su carrera deportiva Bueno, Miquel, lo conocéis vosotros mejor que yo Yo he tenido la ocasión de estar un año siendo su entrenador Y solo con eso pues ya me valió para saber qué tipo de, sobre todo qué tipo de personas No más allá del ámbito deportivo, es un chico que deja huella por su manera de ser Por su manera de comportarse, por el respeto con el que trata a todo el mundo Con lo cual cuando nos dijeron que se le iba a hacer un homenaje en su pueblo Y que el Rayo era uno de los equipos que podía venir Pues para nosotros fue un orgullo, ¿no? Y por eso estamos aquí, para estar este ratito con él Para que digamos que en el último momento, digamos un poco va a seguir vinculado Por lo menos a corto plazo al fútbol, casi estar con él Porque muchos de los que estaban en el vestuario han sido sus compañeros Y bueno, es una pena que el tiempo no haya ayudado, ¿no? Y que el campeón haya estado un poquito mejor para haber dado un poquito más de espectáculo Pero bueno, lo principal era estar aquí con él Y en eso estamos muy satisfechos de estar aquí Con Miquel la vaca, Miquel, día especial para ti, ¿no? Homenaje en tu pueblo, los que han sido dos de tus equipos Con tu gente, imagino que bonito para ti también Sí, muy especial, ¿no? Al final aquí es donde empecé a jugar a fútbol Y un día como hoy que tanto la Real como el Rayo estén aquí Pues en Garmentipe jugando un partido de fútbol La verdad es que, bueno, solo me queda agradecer Y espero que todo salga bien Miquel, empezaste desde muy pequeño en la Real Llegaste hasta el primer equipo Has sido capitán de la Real unos cuantos años también ¿Qué ha significado el club, la Real, para ti en tu carrera, en tu vida? Bueno, a mí la Real, aparte de lo deportivo Yo creo que me ha inculcado unos valores, ¿no? Como jugador de la Real Y yo creo que, bueno Solo tengo palabras de agradecimiento Y solo me queda agradecer a la Real Por todos los años que, bueno, he estado vinculado a la Real Y para mí, hombre, futbolísticamente ha sido todo, ¿no? Me creí aquí en el Lago Nunay Y también a Lago Nunay le tengo que agradecer muchísimo Y luego ya a partir de los 16 años Toda mi vida he estado vinculado a la Real Sociedad Y yo creo que con eso lo digo todo ya, ¿no? Supongo mucho orgullo, ¿no? Haber defendido esa camiseta Sí, al final soy de Aspeitia, soy de Ipuzkoa Y creo que nunca me he obsesionado Por ni llegar a la Real Ni por estar en primera división Pero al final, bueno Siempre tienes desde pequeño ese sueño Y he tenido la suerte y el privilegio de haber conseguido, ¿no? La última, Miquel En el plano deportivo, ¿cómo estás viendo al equipo este año? Pues muy bien Yo creo que no se valora lo suficiente Pues el trabajo y los resultados que está sacando la Real Sociedad, ¿no? La Real Sociedad, no olvidemos que es un club de cantera Que está jugando con muchísima gente de cantera Y con los presupuestos que hoy en día se mueven Tanto en Europa como en todo el mundo Yo creo que no nos damos cuenta de lo que está consiguiendo la Real, ¿no? Está haciendo muy buenos partidos en la Liga Está jugando la Champions Y yo creo que se debería de valorar muchísimo más La Real Sociedad Liga Gracias por ver el video.